El valor agregado que vienen siendo los muchachos, el interés y la importancia de brindar un trabajo para ellos. Quiero darle la bienvenida a nombre de la dirección de la escuela y decirles que esta es su casa para poder recibirlos cuando nos traen un mensaje tan positivo como es algo dirigido a los muchachos. Esperamos que este trabajo que traen ustedes y que nos brindan realmente les sea de gran utilidad muchachos porque más que nada es una parte de la formación integral en su vida. Vamos despegando apenas en el sentido de la juventud, en el sentido de la adolescencia y esta plática que nos traen la verdad los institutos coloreses de la juventud son precisamente para ustedes, para jóvenes de su edad, para jóvenes estudiantes, para jóvenes que deseen crecer con una formación integral de salud plena, de desarrollo vivo en lo que están haciendo ahorita en la educación secundaria. Gracias, gracias director del instituto, gracias compañeros que vienen haciendo posible este trabajo, la verdad, nos llena de júbilo saber que toman en cuenta nuestra escuela para orientarnos estas pláticas, estas orientaciones a los muchachos. Bueno, pues primeramente muy buenas tardes, quiero agradecer a Julio César por apoyarnos con nuestros programas, al plantel, aquí al subdirector y pues recordarles que aquí tienen el Instituto de la Juventud para lo que se les ofrezca, alguna inquietud, tenemos varios programas para que nos visiten y pues agradecerles por apoyarnos con estos programas, muchas gracias. ¿Qué motivas palabras para apoyarnos con estos programas? Pues yo digo que esto nos va a servir a todos para nuestro crecimiento, porque ahorita estamos avanzando un poquito más. Muchas gracias. Entonces, cuando les explico un poquito más del programa Vivo y Prevenido, le vamos a saludar a Julio Gutiérrez, el director del Instituto de Sonora de la Juventud. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Órale, estoy muy contento de venir a Guapriete, es la segunda vez que venimos aquí a la secundaria y siempre nos ha tocado un grupo muy calmadito, muy serio, no? Nos asustaron antes de que entráramos, ¿no los asustaron? ¿no los regañaron? ¿seguros? Bueno, pues, mucho gusto, estoy muy contento de estar aquí, primero que nada le quiero dar las gracias al profesor Ortega y a toda la dirección y los maestros de aquí de la secundaria por abrirnos las puertas, por sexta ocasión, ya que hemos venido con el programa Vivo y Prevenido aquí. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos, por todo el apoyo que nos han dado aquí en el ayuntamiento en el municipio de Agua Prieta. Regidora, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos, estamos a sus órdenes. Gracias, María José, muchas gracias por tus palabras, ¿todo bien? Veo que cada vez te hacieron más para la pared. No, pues miren, me llamo Julio Gutiérrez, soy director del Instituto Sonorense de la Juventud y yo trabajo con el gobernador Guillermo Padres ahí en Hermosillo, ahorita venimos de Cananea, estuvimos ahí en la mañana y hoy aquí estamos en Agua Prieta con el programa Vivo y Prevenido. Vivo y Prevenido es el programa más grande de la historia del Instituto Sonorense de la Juventud. Es un programa que el gobernador Guillermo Padres nos pidió que diseñáramos para los jóvenes como ustedes, porque él está convencido que tenemos que invertirle como nunca la prevención. Él quiere que ustedes realicen su proyecto de vida, que logren concretar todos los sueños que tienen, que se logren convertir en los próximos ingenieros, abogados, doctores, maestros, presidentes municipales, diputados de Agua Prieta. Ustedes son los mejores estudiantes de todo México. ¿Sí lo sabían eso? ¿Se lo habían escuchado? Son los mejores, mejores que los estudiantes de Nuevo León, de Oaxaca, de Guanajuato. Y es por eso que el gobernador Padres está más convencido que nunca de que les tenemos que invertir a ustedes, a los jóvenes de primero o de secundaria. Y los vamos a invertir previniendo los de los tres principales problemas que tiene la juventud de Agua Prieta y de todo Sonora, que son violencia, adicciones y embarazos. Ya hemos venido seis veces aquí con ustedes. Vinimos con sus compañeros que hoy están en segundo año. Ahora vinimos, es la tercera ocasión que venimos con ustedes de primero. Y ahora en noviembre, bueno en octubre más o menos, vamos a venir de nueva cuenta con sus nuevos compañeros que andan a primero o secundaria. ¿Por qué con ustedes que tienen 12 y 13 años de edad? Todas las estadísticas nos señalan que a partir de los 14 y 15 es cuando se comienzan a presentar esos problemas. Por eso tenemos que venir antes a traerles esta información. Y la plática de vive previnido, ustedes ya han tenido oportunidad de escucharla de violencia y de adicciones. La verdad que no es una plática persinada, por así decirla. No venimos a decirles, tienen que hacer esto, esto está prohibido, esto está muy mal, se van a ir al infierno si no hacen esto. Nosotros sabemos que ustedes son jóvenes responsables, jóvenes que ya están en posibilidades de tomar decisiones. Nosotros lo que queremos hacer es ayudarles a que ustedes tomen las decisiones correctas. Les vamos a hablar de muchas opciones, les vamos a decir los pros y los contras de diferentes opciones, pero ustedes son los que van a tomar esas decisiones. Queremos que construyan ese proyecto de vida, queremos que todos sus sueños se hagan realidad. Es el principal motivante que tiene el gobernador Guillermo Pávez de hacerlo. Y es por eso que traemos esta plática. Yo por último ya quiero pedirles nada más dos pagos. El primero es, les vamos a pasar ahorita una encuesta. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocerla con los temas de violencia y de adicciones. Esa encuesta es importantísima porque nos ayuda a nosotros a mejorar el programa Vive Prevenido y el próximo año darles un mejor programa a sus compañeros que tengan primero. Y el segundo paro es un video que les vamos a presentar ahorita, que es mi favorito a lo personal. Es la historia de una joven de aquí de Agua Prieta que quedó embarazada a muy temprana edad. Ella cuenta cómo quedó embarazada porque a ella todos sus amigos le habían dicho que era imposible que fuera embarazada la primera vez. Y quedó embarazada la primera vez. Y cuenta todo lo que tuvo que sacrificar en su vida para poder ser madre joven. Les pido que pongan mucha atención a esto. Vamos a estar visitándoles muy seguido aquí en Agua Prieta. Vamos a seguir trayéndoles buenas noticias. El gobernador Guillermo Padres cree mucho en ustedes y quiere invertirles en la prevención para que logren realizar sus sueños. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Despierta, no queremos que formes parte de esos números. Esta información es para ti. ¿Cómo era tu vida antes de estar embarazada? Mi vida antes del embarazo era mucho tiempo para mí, podía hacer lo que yo quisiera, podía hacer mucho deporte, podía salir al cine con mis amigas. Entonces tenía todo el tiempo para mí. ¿Cómo era tu noviazo? Pues todo era muy bonito, muy bonito hasta el día que le dije que estaba embarazada, cuando ya todo cambió. ¿Por qué saliste embarazada? Yo pensé que no iba a quedar embarazada porque, pues, me habían dicho que la primera vez que lo hacías no podías quedar embarazada porque era tu primera vez. Y como yo tenía muy pocos conocimientos sobre eso, pues yo no sabía que si ya se me pudo tomarme la paciencia siguiente. ¿Cómo fue para ustedes enterarse de que estaban embarazados? Pues cuando le conté a mi novio, él pensaba que era una prueba que había salido mal, él también pensaba que no estaba embarazada. Él me llevó con el ginecólogo y al ginecólogo me dijo que sí estaba embarazada, pero que había un problema ahí, porque decía que era muy joven para tener embarazada, entonces que la matriz no estaba preparada. Entonces me dijo que era un embarazo de alto riesgo, aparte que tenía riesgos para mí. ¿Cómo fue para sus papás? Cuando yo les dije a mis papás y me di cuenta de la reacción, fue cuando me caí al 20 de todo lo que les había hecho a ellos. Me di cuenta de la metidota de patas que había hecho, me di cuenta de que ya nada, yo pensaba que nada más era yo la que iba a sufrir. Pero me di cuenta de que mis papás también.